Amigos, nos encontramos en Úrsulo Galván, el motivo, la visita a nuestra belleza, Veracruz 2016, mi querida Estefanía Ruiz Íñiguez, y bueno, a través del portal de Nani Noticias, queremos saber qué es lo que estás realizando en tu preparación, porque ya te vemos guapísima, te maquillaste muy bien, traíamos designación, maquillaje y todo el rollo, y no, guapísima. Platícanos algo acerca de eso. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos todos a Úrsulo Galván. Pues mi preparación ahorita, desde el día que me designaron o me eligieron como Nuestra Belleza Veracruz, ha sido preparación física, he estado también investigando más acerca de mi estado, de mi municipio, de México incluso. Entonces, esa ha sido principalmente la preparación, falta todavía algo de tiempo, estamos siguiendo con la preparación, con todo lo que conlleva esto, ¿no? Clases de oratoria, de expresión corporal, de pasarela, que es muy importante, y pues todo eso, en eso estamos. Licenciado en Turismo, 22 años recién cumplidos, ayer, para ser exacto, cuando salga va a ser dos días, pero bueno, felicidades en serio, un agradecimiento y una invitación a toda la gente para que te apoye en este evento que vas a representar a Veracruz en Nuestra Belleza México. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mí, que confiaron, y que gracias a todos ustedes obtuve el título. La verdad, estoy muy agradecida y muy contenta por todo el apoyo que me han brindado, por todos sus buenos comentarios, sus buenos deseos, y todo lo que me han hecho llegar a través de las redes sociales, de mi teléfono particular y demás. Estoy muy contenta de poder ser la representante a nivel nacional de mi estado. Los invito a todos que me sigan en las redes, que me apoyen, porque ahora no solo soy un municipio, sino ya soy todo el estado y todos somos Veracruz. Todos tenemos que unir nuestras fuerzas y apoyarnos. Yo me comprometo a dar un mejor papel, el mejor que se puedan imaginar en el nacional y poner muy en alto el nombre de Veracruz. Y por qué no, traernos esa corona nacional. Es Estefanía Ruiz Íñiguez, Nuestra Belleza Veracruz 2016. Les he informado para el portal de Nani Noticias, Ignacio Gómez Bravo. Gracias.